Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Cabrera, orgullosamente de Acapulco. Bueno, yo soy instructor de CrossFit, soy instructor de CrossFit en nivel 2 y tengo especialidades en levantamiento de pesas y en gimnasia. El día de hoy les vamos a hablar un poquito de lo que se trata el CrossFit en teoría, en esencia y en la cuestión ya más por la parte de la pasión, lo que es el trabajo de venir un día a día a trabajar aquí en el boxeo, ¿ok? En teoría, el CrossFit se define como movimientos funcionales constantemente variados y ejecutados alta intensidad. Movimientos funcionales, cuando hablamos de movimientos funcionales, son movimientos que tu cuerpo está hecho para realizar el día a día, que no solamente vienes y los haces dentro del boxeo, sino que también allá afuera los haces, como un movimiento normal, una sentadilla, todos estamos hechos para hacer una sentadilla, incluso vas al baño y es un cuarto de sentadilla, sientes un poquito y el cuerpo relaja. O igual, muchas veces con las señoras les explicamos el peso muerto, el trabajo de peso muerto, que es levantar la barra del piso, fuerte, espalda recta. Cualquier objeto que nosotros vayamos a levantar del piso es lo más conveniente levantarlo con la postura del peso muerto. Entonces, son movimientos funcionales. Ejecutados alta intensidad, nosotros trabajamos aquí rutinas cortas, les llamamos cortas, porque máximo van a venir a trabajar una rutina de 30 minutos, y pueden haber en promedio de 25, de 15, 18, pero en ese rango de 5 a 35 minutos. Entonces, ejecutados alta intensidad, la alta intensidad es importante, ustedes van a venir y dentro de esos 35 minutos tienen que venir a dejarlo todo. ¿A qué me refiero? Llevar el cuerpo a un límite. Obviamente, trabajamos de acuerdo a la capacidad y de acuerdo al ritmo de cada persona. Si tú eres nuevo, es tu primer día, no vas a llegar y ¡oh dale! ¡pum! Y a darte con todo, ¿por qué? Porque puede que tu cuerpo no esté preparado para eso, pero para eso estamos nosotros, para irte llevando poco a poco y de la mano, pues vayas evolucionando y ahora sí puedas entrar a la clase normal y a darle como te debe aquí en el box. Pues nosotros somos Gorebox y ya tenemos aproximadamente año y medio trabajando, hemos crecido mucho y el trabajo que ahorita venimos a hacer con los chavos es más que una invitación tratar de contagiarlos con esta pasión que tenemos. Porque CrossFit no es nada más el venir y cumplir una rutina como en el gimnasio, de estar una hora haciendo de una manera tediosa para quien les guste, pues es válido, pero aquí trabajamos un poquito más dinámico, entonces no es nada más el trabajo individual, sino que el trabajo grupal. Nosotros lo consideramos una familia, todos somos parte de un grupo y todos te apoyan. A veces es raro, no alentamos más a la persona que es más fuerte o a la persona que tiene más tiempo, que acaba más rápido. El grupo está para apoyar a esa persona que es nueva, que viene empezando, que le cuestan los movimientos, entonces van a recibir una mano de cualquier persona que esté aquí, un buen apoyo. Y a fin de cuentas, no solo es un deporte moderno, bastante atractivo, sino que tiene muchos beneficios, no solo en la cuestión física, sino en la salud, hay de todo. Podría enseñarles a muchas personas aquí que han construido un cuerpo increíble, pero también tenemos personas que han construido una mente increíble o un corazón excepcional en tener amistades y todo lo que generan. CrossFit y Workbox es algo diferente, entonces los invitamos a que vengan y a que conozcan un poquito de lo que se trata CrossFit.